web nuevo vídeo y esta vez colaboración colaboración con la tienda beat park en esta colaboración me llegó el kit de killing y bueno venía en esta cajita y venían bastantes accesorios y papelitos el killing viene a ser la técnica de enrollar papelito así que bueno pues es una manualidad es un trabajo que quien tenga niños también lo puede realizar porque sólo van a necesitar el papel y un poquito de pegamento aunque sea pegamento de cola blanca ya no sirve así que bueno pues venían los dos los reglas con las hormitas y este otro que lleva tres que se lleva bastante luego venían los papeles de colores aquí se me ha colado una que no es los papeles de colores que ya vienen cortados en tiras más que viene bastante luego viene la herramienta para enrollar y unas piezas de precisión que de precisión no no tienen nada pero bueno aquí está y bueno en la cajita de plástico para guardar todo y en qué consiste vamos aquí tengo uno ya tengo uno aquí cortado también de aquí para que veáis cómo viene veis todo esto son tiritas todas cortadas al mismo tamaño de ancho y bueno los colores y nosotros pues cogeríamos de aquí mira este ya está deshecho y de aquí y nos quedaría a la tirita preparada para usar o como más larga sea la tira más grande será pues la forma así que bueno vamos a poner este por aquí bueno voy a quitar este ya que también está un poquito así y os enseño vamos y empezamos y en qué consiste bueno pues esta herramienta a la parte de aquí no sé si se va a ver o lleva a un agujerito un agujerito una rayita veis cómo pasa perfectamente el papel y yo lo que haría sería ponerla puntita y empezar a enrollar y enrollamos que quede parejo se puede ser que no se nos salga el rollito si se nos sale un poquito tampoco no pasa nada pero bueno así y vamos enrollando todo el papel que tengamos ahora aquí si queremos que sea más grande lo que haríamos sería añadir aquí con un poquito de pegamento a la otra tira así que voy a probar a ver si puedo que lo he hecho sin antes coger el pegamento para que veáis como queda cuando ponemos dos tiritas y podríamos seguir poniendo todas las tiritas que quisiéramos así que bueno pues le pego a ver si estoy en pantalla le pego me espero a que se que la cola y así podríamos seguir con el otro rollito veis como va enrollando aquí así que voy enrollando hasta llegar al final y ahora una vez lo tengo aquí pues podría o pegar y cerrar que nos quedaría en circulito en estrechito o podría usar lo que son el tipo reglas que viene con las formas y esto es que nos ayuda a dar la misma el mismo tamaño a todos los rollitos que queremos hacer igual yo por ejemplo se lo pongo aquí y tiro de la herramienta y lo dejo dentro veis sea se ha gritado dentro perdón y se ha quedado en el tamaño que marca ahora una vez así a ver si quiere bajar un poquito el pegamento pues lo cogería por aquí aquí sale y lo cojo a ver que me salga un poquito más y lo cojo así para que no se me desmonte aquí está el final le echamos un poquito de pegamento y pegamos y esto ya sería una forma del click así que en circulito y éste lleva el doble papel pues el normal como habéis visto sin añadir ninguna tirita más así y empiezo a enrollar y bueno el trabajo es siempre el mismo enrollar los papelitos y luego pues le podemos también dar forma ahora os enseñaré hago una forma para hacer vamos a terminar este este quiero que me quede se me quede en este tamaño aquí está preparamos la cola cogemos el rollito y le echamos el pegamento y cerramos así así pues bueno ya os digo lo podéis dejar así en redondito o le podemos dar forma o le podemos dar forma o una manera sería o una manera sería a ver este que ya debe estar más seco y nos quedaría una forma que es en forma de lágrima también lo podemos hacer con este haríamos igual le pellizcamos a ver si a lo mejor subiendo un poquito más le pellizco por un lado y ahora le puedo pellizcar por el otro y nos quedaría en esta otra formita así que bueno pues ya tenemos tres formas una sería la redonda la otra sería la lágrima y luego tendríamos este que sería como un ojo a ver si por aquí aquí tengo uno redondito y bueno hay muchas más formas de darle a los rollitos cuando ya los tengamos enrollados le podemos dar muchas formas y luego pues la idea es hacer un montaje con todo mira yo aquí tengo unos cuantos más hechos y es dar un montaje que podríamos hacer pues bueno pues por ejemplo con este y con este pues le podría hacer una mariposa con uno así y varios le podemos hacer una flor bueno ya esto es imaginación la idea es ir pegando para darles la forma aquí a lo mejor le pondría otro más aquí no lo tengo pegado pero bueno veis la idea la idea de la florecita y así un sinfín de ideas que podéis sacar enrollando los rollitos aquí tengo uno sin tocar sin tocar este está enseguida que lo he enrollado lo he pegado y se queda así más más compacto para decirlo de alguna manera veis aquí las otras formas bueno pues yo me he traído esta base una base de cartón y con esto pues nos podemos hacer una portada de álbum podemos decorar una cajita podemos hacer un tag bueno yo ahora os lo pondré con cámara rápida seguramente veréis un poquito el proceso y veréis el resultado de una vez que hemos hecho unos cuantos rollitos así que empiezo de álbum 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 Yo la verdad que he ido pegando cada pieza encima de lo que sería la base, pero también lo que se puede hacer es pegar, digamos, cada pieza, a ver, para que veáis la idea. Así, ¿veis? Se puede ir pegando así y luego una vez se tiene, se pega. Yo también es verdad que lo estoy haciendo con bloc y se puede hacer con cola blanca perfectamente porque me estira. Y otra de las cosas es que hay, bueno, que le guste, antes de usar le pasa una capa de cola blanca y ya queda, no se mueve, porque si os fijáis yo al momento que le paso el bloc estiro. Tengo que ir con cuidado a no deshacer la pieza. Así que, bueno, pues hay todas estas maneras para poder jugar con las piezas ya hechas. Así, esta se la pondré aquí y vamos a ponerle unas antenitas a nuestra mariposa. Así que, bueno, voy a ponerle así. A ver, creo que, opa. Me gusta más. Que estén desniveladas. Así. Y aquí. A ver, creo que, bueno, voy a ponerle así. A ver, creo que, bueno, voy a ponerle así. Y bueno, vamos. Vamos a cerrar los pegamentos. Vamos a quitar todo. Para que no nos moleste. Y, bueno, pues, así de bonita queda la tarjeta hecha de Keylink. La verdad que, pues, queda buenísima. Podemos hacerlo de muchos colores. Y aquí podría seguir poniendo más hojitas. Pero, bueno, me gusta el resultado. Me gusta cómo ha quedado. Y, bueno, es un trabajo con un poquito de paciencia porque hay que hacer rollito por rollito. Pero, bueno, luego salen cosas tan bonitas como estas. Así que, bueno, pues, ya sabéis un poquito qué es el Keylink. Y si os animáis, ya lo sabéis. Así que, dale like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.